jajajaja ya llegó el pabanoel y están todos locos están todos felices están todos felices allá venga para dar los regalos hacia acá venga hacia allá todo para dar los regalos pasanos más papá noel acá vení vení por acá vamos arriba para dar los regalos vamos acá aquí tienen un poquitito de lo que hicimos el domingo a dos días de la navidad una jornada no sólo de de comida de entretenimiento sino también una jornada mágica para estos niños era hermoso ver sus rostros lo felices que estaban de ver a papá noel trayendo regalitos a los pequeños del comedor al nacimiento de jesús ¿quiénes estaban? ¿eh? ¿vos no estaban? ¿quiénes estaban? ¿quiénes estaban? los pasores los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles y fue una jornada donde tratamos de de hablarles de la importancia de esta fecha histórica del nacimiento de de jesús de lo que significa la navidad dentro del idioma o dentro del de la forma que ellos ven la navidad tratamos de que este día sea como cada domingo un día que no olviden en serio les digo que era bastante emocionante ver los rostros de estos pequeños que estaban felices de ver a papá noel en nuestra comunidad una jornada cargada de emociones una jornada solidaria una jornada solidaria donde en este día la familia de Favu se hizo cargo de la comida donde donde este papá noel gentilmente vino a compartir con los niños donde mundo fiesta nos ayudó con los juguetitos y otras personas más que de repente mantienen el anonimato y que traen lo que pueden pero lo traen de corazón había familias que traían un pack de gaseositas dos packs de gaseositas y ahí mismo se repartía todo esto es valioso esto es muy lindo lo que lo que estamos logrando cada domingo esta semana le hicimos sábado y domingo el sábado también tuvimos una jornada gracias a otra familia que ofreció una tarde de pancheada y diversión y así seguimos gente de pie con estas actividades del comedor que en abril vamos a cumplir dos años dos años que gracias a dios seguimos firmes contra viento y marea gracias a dios nosotros apenas somos instrumentos para tratar de de dar lo mejor que podemos dar de nosotros para estos para estos pequeños donde la paga es inmensa la alegría de estos pequeños los recuerdos que van a llevar en sus cabecitas la satisfacción de haber hecho algo más allá de que siempre es más fácil sentarse postear criticar quejarse señalar juzgar siempre es más fácil yo les invito a la gente que traten de hacer lo mismo cada uno cada uno en su comunidad les juro que este va a ser un mundo mejor va a ser un lugar mejor donde poder vivir porque hay que tener en cuenta que estos pequeños son los que se van a se van a quedar con con la administración de nuestro país de nuestro planeta de nuestro mundo porque somos pasajeros gente cuando menos pensamos dejamos de estar quienes se quedan los pequeñitos y hay que tratar de darle a ellos el mejor de los recuerdos tratar de darle enseñanzas motivarles a ser mejores personas cuando grandes y que en alguno de estos niños pueda aprender también la semilla solidaria la importancia del dar y de saber que estamos de ese lado de las personas que podemos hacer algo por otros en serio les digo que vale la pena en serio les digo que la sensación es única y no queda más que agradecer a dios porque podemos continuar con estas actividades del comedor nadie ya que vimos algo pero Yo quiero pedir un aplauso grande para esta familia que invitó hoy Un aplauso así Esta familia la que invitó hoy en la comida Muchas gracias Y creo que de esto también se trata El espíritu navideño Que tiene que ver también Justamente con Pensar un poquito en aquellas personas Que de repente no van a tener la misma navidad Que algunos podemos Entonces tratar de dar un poquito Como puedas, donde puedas Pero tratar de que florezca ese espíritu solidario Ese espíritu Que tiene que ver con el nacimiento De Jesús en nuestras vidas Y que tiene que ver con la Con la alegría, con la felicidad Con los lindos momentos que estos niños Van a registrar en sus mentes Muy bien, papá Noel Muy bien, papá Noel Muy bien, papá Noel Papá Noel hoy sirve comida en el comedor del tío Jure Y ven ahí, pancito Y a vos te digo Que estás mirando el material y A lo mejor te conmueve lo que estamos haciendo Para bien O a vos que estás tratando de justificar Lo que hacemos de la manera más negativa posible Trata de hacer lo mismo Hacerlo en tu comunidad En tu barrio En tu calle Donde quiera que lo hagas Demasiado pronto pasa la vida Yo sé que siempre es más fácil ser negativo Y estar del lado de los que criticamos Es más fácil pues Movete de tu zona de confort Y vas a experimentar algo que Que en serio Es valiosísimo Es alimento para el alma Para el corazón Sentí una sensación que no se puede explicar Y una vez que empieces No vas más a querer parar Vale la pena Demasiado pasajero Ninguno de la vida Cuando menos pensamos Dejamos de estar Y tenemos que tratar De dejar los mejores recuerdos posibles En nuestro entorno En nuestra gente En nuestros hijos Teniendo en cuenta siempre Que todo esto proviene de Dios Así cerramos un lindo año 2019 Dándole gracias a Dios Por las cosas que pudimos hacer Por los platos de comida Que pudimos invitar Por la felicidad De estos niños Que pudimos lograr Doy gracias de corazón A cada familia A cada persona Que siempre está tirando Buena onda Buena energía Por lo que hacemos Doy gracias a cada padrino Oficiante Patrocinador A cada persona Que trajo una botella de gaseosa Un kilo de galleta Un kilo de sal fina Familias que vinieron De vez en cuando A dar lo mejor de ellos A colaborar con nosotros Damos las gracias Especialmente a Dios Porque es Él El que pone esa semilla En el corazón de las personas Es el que pone En cada uno De los donadores Que pone esas ganas De ayudar Así se ve El comedor del Tio Chure Todos los domingos Y quisimos hacer Una jornada especial Hay gente que se está yendo Ya satisfecha Una jornada especial Prácticamente despidiendo el año Despidiendo el año Con alegría De todos estos niños En serio Esto es gratificante Esto lo logramos Hace casi dos años Acá no hay Hay gente que igual Busca justificar Su frustración Con comentarios negativos Diciendo que Esto es una orden judicial Acá no hay orden judicial Acá lo que hay Es ganas de hacer algo bueno Dándole las gracias a Dios Por las bendiciones Que tenemos en nuestras vidas Es lo único que importa Lastimosamente hay gente Que lo único que puede aportar Es Frustración Negatividad Mala onda Y que hacen ellos Con sus vidas Que hacen ellos En sus vidas Hacen algo Yo les invito A que intenten hacerlo Y van a saber Lo bien que se siente Intenten hacerlo Cada uno en su comunidad Donde les toca Donde pueden Traten de hacer Traten de ofrecer Su domingo Todos sus domingos Cada domingo Acciones sociales Acciones que beneficien A las familias Les puedo asegurar Que van a terminar Felices Satisfechos Porque esto es alimento Para el alma Para el corazón Lo que uno hace Por otro Hace por uno mismo Así es que Esto Es Esto me deja sin palabras Así yo les digo Hoy vino Papá Noel Hoy repartimos juguetes Ayer también tuvimos Una merienda Con los pequeños En el comedor Y en serio En serio Vale la pena En serio Es muy valioso Gente Es muy valioso Lo que vivimos Acá Vale la pena Todo Díganme Lo que quieran Agreden Agredan Difamen Digan lo que quieran Pero esto Vale todo Esto vale todo Vamos a seguir de pie Hasta que Dios diga basta Vamos a seguir tratando Hacer Solidaridad Hacer patria Y tratar de darle A estos niños Esto Ahí está Darle un mundo mágico A su vida A los domingos Ahí está Esta princesita Miren que hermosa Darle jornadas Que no sean solamente Un plato de comida Donde también puedan sentir El cariño Que como familia Tratamos de ofrecer A estos niños Que vienen de asentamientos Humildes De San Antonio Y a todos Le decimos bienvenido Esta casa Es de De todo aquel Que necesita Un plato de comida Y que era Quiere venir a A convivir A fraternizar A compartir juntos Y a vivir jornadas Que estos niños Nunca van a olvidar Esto queda para siempre No queda más que dar Las gracias A Dios Estamos cerrando Un año Donde gracias A su gracia Gracias a su favor No dejamos pasar Un domingo Sin llevar adelante Las actividades Del comedor Hoy fueron princesas Hoy fueron superhéroes Hoy conocieron A Papá Noel Tratamos de hacer Un domingo Mágico Para nuestros pequeños Y gracias A mi familia A mi esposa A mis hijos A mis vecinos Y a cada persona Que dice Sí Amigos Cercanos Gente que no conozco Que de repente Llega y se pone A disposición Gracias Gracias a todos De corazón En serio Deseo Para ustedes El doble De lo que desean Para nosotros Que tengan Una feliz navidad Y un próspero año 2020 De repente